Un beso, dale un beso Seguimos con el rey de joven Y estos ya están fuera de la historia No, ahorita Ahorita es el que sigue Estamos en buen ambiente ¿Se han cansado? ¿Se seguimos? ¡Toro, raza! ¿Diablo la quinceañera? No Voy a platicar en breve Mi nombre es Santiago García Vengo en representación de la Facultad de Ciencias Políticas de la Uni Bueno, la semana pasada fui al DF Porque mi papá está trabajando allá Y fui a la manifestación de allá también Y pues allá estuvo bien enorme Ahí compré esta camiseta Yo soy 132 Bueno, eso queda Regresé Regresé Y vi un evento en Facebook De que iba a haber una manifestación aquí también Pero como Bueno, yo siempre he pensado que la gente de aquí Bueno, yo soy de aquí también Pero que la gente de aquí no se pereza mucho O sea, que le da pena Que le da pena lo que digan los demás Este... Pensé que no iba a venir tanta gente Me sorprendió Y pues espero que se vuelva al mar otra vez Y gracias a todos los que han hablado Y bueno, a Veracruzano y a todos los demás Bueno, decidimos Me llevó un informe ¿Cuántos compañeros había? ¿Cuántas mujeres y hombres, no? Bueno, aquí hizo el conteo y dice que somos un chingo Buenas tardes, José Luis García De una asociación que se llama Propuesta Cívica Hace rato que estaba escuchando a doña Rosario Resultó inevitable evocar muchas cosas Yo quisiera compartir eso con ustedes Porque pertenezco a esa generación Conocemos a Rosario hace muchos años Y fue inevitable Rosario Ibarra Fue inevitable recordar El golpe que se implicó Por ejemplo, la noche de Tantelor Al día siguiente No sabíamos qué hacer Y nos reunimos urgentemente Un grupo muy pequeño de compañeros Nos temblaban las rodillas No teníamos a quién acudir Y puedo recordar Nombre por nombre De mis compañeros que cayeron Tienen nombre Tienen apellido Era descubrir una mañana Un compañero con un tiro en la cabeza Otro en el campo militar Y a los tres, cuatro años Moría víctima de las torturas Tener que huir Tener que esconder Sentir el terror Sentir el miedo bajo la piel Y sentirte solo Nunca más eso, muchachos Nunca más un México así Había ferrocarriberos Había maestros Hubo médicos del seguro social Que se levantaron también Pero era la época Del milagro mexicano Se celebraban las olimpiadas Y México era un orgullo para el mundo Hoy que los veo Recuerdo nuestros errores También nos equivocamos No teníamos una buena organización Pero también hicimos cosas Que creo que fueron valiosas Y por ahí se recuerdan Y tal vez Lo que más quisiera transmitir Aparte de afecto De estos sentimientos Encontrados Es decir Y compartir lo que han dicho otros Organícense No se dividan Va a ver Quien va a querer montarse A ustedes Y va a ver Quien va a estar Criticando al otro Y viendo la paja En el otro Vayan más allá Que eso Vayan más allá De las diferencias Que son normales Cuando se ha Caminado tanto tiempo Aprendimos a organizarnos En los ochentas A finales Empezamos a formar Las primeras organizaciones civiles Después aprendimos A trabajar En redes Alrededor de una sola agenda Después Redes Con diversas agendas Aprendimos que a pensar De luchar por causas diferentes Si podíamos trabajar juntos Y así fue como se fueron Abriendo algunas puertas El México de entonces Al México de hoy No nos lo regalaron No fue gratuito Fueron todas Todas las luchas sociales Las que fueron abriendo las puertas Cada reforma que hubo Desde la La primera reforma electoral En el 76 De las primeras reformas judiciales Todas fueron luchas populares Nada nos han regalado Nada nos debemos Por eso Lo mejor que ustedes pueden hacer Hoy día Es no perderse Como decía el compañero Y es muy importante Si Fórmense Estudien Aprendan bien Conozcan las tripas Del sistema No basta con gritar En la calle Hay que prepararse Por poner aquí las armas Hay que prepararse En la calle Por eso Esas mismas armas En la ley Hay muchas cosas Que nos pueden ayudar El problema es que no las conocemos Y no sabemos utilizarlas Y que además Nosotros mismos No las utilizamos Le doy un ejemplo En Coahuila Por ejemplo Hay una ley De participación ciudadana Que admite El plebiscito Y admite La consulta ¿Sabe cuántos Los plebiscitos Han pedido? Ninguno Nadie ha pedido Nunca un plebiscito Ni un referendo Eso te habla De la escasa educación Que tenemos política Ahí está nuestro trabajo Muchachos Estructurarnos Pero también Formar Ciudadanía Construir ciudadanía Y esto que ustedes Están haciendo Es parte de eso Para muchos de ustedes Esto es nuevo Hace dos años Cuando mataron A los estudiantes De tecnológico Allá arriba Donde estaba el caballo En Algón Se juntaron Treinta Cuarenta Muchachos Que les temblaban Las rodillas Porque era la primera vez Que se paraban En una plaza pública Y habíamos Diez Doce viejos Que dijimos Esto hay que apoyarlo No podemos dejarlo Solos A los muchachos Y aunque ya sabemos Que muchos Cuando nos ven grandes Desconfían automáticamente De nosotros Pues lo hicimos Con mucha prudencia Pero Pero Aquí está el resultado Hoy Hasta por abajo De las piedras Salen Por eso Vuelvo con lo que empecé Y con eso quisiera terminar Para mí fue inevitable Recordar Cuando Escucho a Rosario Cuando Recuerdo Toda esa época Para decirles Nunca más Muchachos Nunca más Que nadie sienta Ese terror Que nadie Tenga que esconderse Como tuvimos que Escondernos nosotros Que nadie Tenga que huir Que nadie Tenga que No poder mirar De frente Y tener que trabajar Por abajo Del agua Nunca más Un equipo Nunca más Un equipo Politario Esa es la hora De ustedes Háganlo bien Mientras De ustedes Siempre estaremos Aunque la biología Nos dé Menos fuerzas Siempre estaremos ahí Mientras Tengamos Inteligencia Mientras tengamos Fuerzas Lucharemos Hoy Varios de nosotros Están muriendo Están en dos de salida Ustedes miren la bandera Adelante Compañeros No ceden ¡Bien!